Música Bienvenidos una vez más a mi canal Hoy vamos a realizar la práctica 1.05 de Packet Tracer Es una práctica, podríamos decir, de introducción a Packet Tracer Pero recordemos que estamos en CCNA 2 Bien, en esta práctica lo que vamos a hacer es explorar un poco el modo lógico y físico De esta versión de Packet Tracer Bien, lo que voy a hacer es poner la práctica adelante Como estas letras son un poco pequeñas Si recordemos que yo ya tengo cierta edad Voy a poner un PDF con las letras un poquito más grandes Bien, vale, si abrimos la práctica Vemos que tenemos por un lado una especie de mapa Con unas oficinas o ciudades Vamos a ver qué es Bien, aquí si nos fijamos en la parte superior izquierda Tenemos el modo lógico y el modo físico ¿Vale? Ahora mismo estamos en modo físico ¿Veis que está así como iluminado? Bien, pues en el modo físico tenemos esta parte de aquí Ahora os indicaré cómo poder entrar a cada una ¿Vale? Pero lo primero que vamos a tantear un poquito es el entorno ¿Por qué? Porque la práctica nos indica que los objetivos son Investigar la barra de herramientas inferior Vamos a ver la barra de herramientas inferior Vale, si nos fijamos aquí Tenemos al pasar el ratón por la parte inferior izquierda Vemos que tenemos los dispositivos de red Network devices ¿Vale? Los de los de terminación Que podríamos decir Son todo lo que son ordenadores Portátiles Smartphones Todo esto son de terminación de red ¿Vale? Dispositivos de terminación Aquí tendríamos otro tipo de componentes El rayito este naranja Sería lo que son los diferentes tipos de cableado ¿Vale? Bueno, pues echar un vistazo a la barra de herramientas Nosotros normalmente lo que vamos a utilizar son Los de red Y los finales Así como el cableado En estas primeras prácticas Sí, casi siempre solemos utilizar solo esto Bien Investigar dispositivos en un armario de cableado Ahora veremos cuando vayamos al modo Cuando conforme vayamos entrando Veremos el armario ¿Vale? Lo que es el rack Conectar dispositivos finales a dispositivos de red Bueno, ya hemos visto que los dispositivos finales Son todos estos ¿Vale? Conectar finales y de red Bien, los de red ya hemos visto Switch, router, todo esto Lo tenemos aquí Los diferentes En este caso tengo router seleccionado Pues aquí tenemos los diferentes tipos de router Que puedo utilizar en mis prácticas Los switches ¿Vale? Los diferentes tipos de switches Los switches de capa 3 Bueno, pues lo tenemos aquí Todo esto Los dispositivos de red Bien Instalar un router de respaldo ¿Vale? Pues luego veremos a ver en esta parte 4 Configurar un nombre de host Y explorar el resto de la red Bien Vamos a ver un poquito los aspectos básicos ¿Qué nos dicen los aspectos básicos? El modelo de red de esta actividad Packet Tracer Incorpora muchas de las tecnologías Que puede dominar En los cursos de Cisco Networking Academy Y representa una versión simplificada De la forma en que podría verse Una red pequeña o mediana empresa La mayoría de los dispositivos De la sucursal de Seward Y del centro de datos Warrington Si vemos aquí No sé si se ve bien Pero el nombre es Seward Y aquí tenemos Warrington Ya están implementados Y configurados Por eso vemos que está ya todo aquí Como conectado Ahora veremos Entraremos a verlo Bien No es importante Que comprenda todo lo que vea Y hagan esta actividad Teniendo en cuenta Que es una actividad De introducción Va a ser bastante Complejo ver Todos los dispositivos Siéntase libre De explorar la red Por usted mismo Podéis tocar todo lo que queráis No se va a romper Si se comete algún fallo O alguna cosa Que no quiere No pasa nada O bien Control Z O la flechita hacia atrás Que también podemos darle La flechita hacia atrás O cerramos la práctica Sin guardar Y la volvemos a abrir Santa Pascuas Bien Dice En esta actividad En esta actividad se abre Y se centra en el modo físico Muchas de las actividades De Packet Tracer Que encuentren los cursos De Cisco Academy Utilizarán el modo lógico Normalmente solemos utilizar El modo lógico ¿Vale? Bien Pero podemos cambiar Entre el modo lógico Y físico Con Shift Más L O Shift Más P O también podemos utilizar Los dos botoncitos Que vemos aquí Lógico Y físico ¿Vale? Bien Instrucciones Investigar la barra De herramientas inferior La barra de iconos Bueno Esta parte ya la hemos realizado Ya hemos investigado Un poquitico ¿Cuáles son las subcategorías De dispositivos de red? Bien Pues si miramos En la parte de abajo Los dispositivos de red Esta sería la subcategoría Que tenemos aquí Routers Switches Hubs Wireless Devices Security Y VLAN ¿Vale? Bien Investigar dispositivos De un armario de cableado Ahora nos dice Si fuiste a explorar Vuelve al modo físico Perdón Que no sé si leerlo ya Directamente de aquí Pero no Mejor vamos a leerlo de aquí Y lo pongo aquí Que es donde quiero que esté Bien Si fuiste a investigar Vuelve al modo físico E Intercity ahora En la barra azul superior Haga clic en físico Y a continuación Utilice los botones De panel de navegación O nivel atrás Para desplazarte A Intercity Haga clic en SeaWare Y a continuación Haga clic en la sucursal Haga clic en el armario De cableado De la sucursal Observe que el armario De cableado Tiene un rack Un tablero de cables Una mesa Y un estante Bien ¿Qué nos quiere decir En esta parte? Muy sencillo Si nos fijamos Estamos en el modo físico Antes de entrar dentro De esta parte Que es lo que nos está diciendo Voy a visualizar El modo lógico ¿Veis que he hecho clic En el modo lógico? Bien Pues si miramos Vemos que tenemos aquí Muchísimas cosas Bien Vale Pues lo que tenemos aquí Es una parte Otra parte aquí Aquí tenemos como otra especie De redescitas Aquí ¿Vale? Bien Nosotros donde vamos a entrar En la parte que vamos a entrar Es esta de aquí ¿Vale? Es toda esta parte Bien Ahora la vamos a ver Volvemos al modo físico Y ahora lo que nos indica Es que esta parte Bueno Podemos acercar y alejar Con la lupa Si acerco A ver Que no quiero parar La grabación Bien Tenemos aquí Seward Nos está diciendo Que tenemos que entrar ahí ¿Vale? Vale ¿Cómo entro? Situo el ratón Y con el botón Derecho Del ratón Entro ¿Veis? Que se ha hecho como más grande Ahora me dice Aquí Que tengo que entrar En La sucursal Branch office Es la sucursal De oficinas Me sitúo ahí Y otra vez con el botón Derecho Le doy Vale Ahora nos dice Que hacemos clic En el armario de cableado De la sucursal El armario de cableado De la sucursal Es esto de aquí El branch office Wearing closet ¿Vale? Vuelvo a hacer clic Con el botón derecho Y se nos abre Una especie de Área de trabajo ¿Vale? Ahora nos dice Que tenemos En esta parte El rack Y nos indica Que tenemos Un router Dos switches ¿Qué más nos decía aquí? Bueno Tenemos por Aquí Un punto de acceso inalámbrico Todo esto Es este rack Aquí tenemos Como una especie De cableado Diferentes tipos De cableados Si situamos el ratón Encima Tenemos el de consola El cooper Strike through Este creo que es De fibra Sí De fibra El coaxial Y USB Bien Todo esto Está explicado En esta parte De aquí Conforme vamos Pasando Los puntos Bien Nos dice Que hagamos clic En el armario de cableado Vale Eso Un rack Un tablero de cables Vale Este es el rack Este sería el tablero de cables Una mesa De trabajo Que es esta de aquí Donde tenemos un ordenador Y un portátil Y un estante Con diferentes dispositivos Vemos que aquí Parece que tenemos Otro portátil Bueno Tenemos diferentes dispositivos Bien El rack contiene dispositivos Que se pueden montar En rack Si amplía el rack Herramienta Zoom O Esta parte de aquí Y lo ampliamos Nos dice Que puede ver Que los dispositivos Están atornillados Están aquí Atornillados Los dispositivos Al rack Vale Debajo del dispositivo De distribución De energía Que tenemos aquí Puede encontrar Un router Y los routers Bueno Nos ofrece una pequeña Explicación Los routers Conectan Diferentes redes Debajo del router Hay dos switches Son este El ALS1 Y el ALS2 Observe Que los dispositivos Tienen un nombre Asignado Por el administrador De red ¿Qué dispositivos Utilizan una conexión Por cable Para conectar Al switch ALS2 Bien El switch ALS2 Es este de aquí Y nos dice Que qué dispositivos Están conectados A él Que tenemos aquí Los cables Para poder verlo Mejor Yo me iría Al modo lógico Busco Donde está El switch ALS2 Lo tenemos aquí Y vemos Que por el cable El puerto Fast Ethernet 0.24 Tenemos el access point Aquí en el puerto Fast Ethernet 0.13 Tenemos el web server Y luego tiene Otras dos conexiones Con el switch Que no se ve muy bien Porque está aquí El puertecico Este tapándolo Pero vamos Será el ALS1 El que está aquí Y luego el router Que tenemos encima El edge router Que es este ¿Vale? Volvemos otra vez Al modo físico Y aquí tenemos El ALS2 Que tiene una conexión Con el access point ¿Vale? Luego tiene Conexiones con el ALS Perdón Es que al señalar Se nos abren Claro Todos los puertos Las conexiones Que tiene Bien Continuamos con la práctica Espero que Esto sirva Para que quede Más clara La práctica Entiendo que Puede ser que me enrolle Pero es que Al dar clase Yo con mis alumnos Me doy cuenta De que Estas cosas Parece que no las manejan Muy bien Van directamente A hacer la práctica Resolver Y arreando Que gerundio Pero es que Tenemos que entender Lo que estamos haciendo Que es lo que tenemos delante De todas formas En algún momento Oye mira Pues el video es súper pesado Ven directamente al grano Haz la práctica Y arreando Pues yo lo hago Sin ningún problema Bien Continúo Debajo de los switches Del rack Se encuentra un punto De acceso inalámbrico Que es este que tenemos aquí Denomenado Access point Los puntos de acceso inalámbrico Utilizan una conexión inalámbrica Para conectarse A otros dispositivos ¿Vale? Cambia el modo lógico ¿Qué dispositivo está conectado Al access point? A ver ¿Qué dispositivo se ha conectado aquí? Pues cambiamos al modo lógico Y vemos que En el access point Hay como una especie De barritas Y esto es el laptop 1 ¿Vale? El portátil que tenemos Encima de la mesa Está conectado Mediante su puerto inalámbrico Al access point ¿Vale? Este de aquí Sería el PC 1 Que no está conectado a nada Bien Cambia el modo físico Deberías estar de vuelta En el armario de cableado De la sucursal ¿Dónde se encuentra físicamente El dispositivo conectado A access point? O sea Este laptop 1 Volvemos al modo físico ¿Y dónde está? Pues vamos a hacer Un poquito más pequeño Esta parte Y es este de aquí Y es este de aquí El laptop 1 Está conectado Al access point De aquí Bien En la parte 3 Nos dice que Tenemos que conectar Dispositivos finales A dispositivos de red Vuelvo a recordar Dispositivos finales Son Este en la parte de aquí En devices Dispositivos finales Tenemos los Ordenadores Laptops Servidores Todo esto Son dispositivos finales ¿Vale? Entonces Los dispositivos finales Los tenemos aquí Bueno Aquí también Pero realmente Los que vamos a utilizar Son los que están siempre En la mesa de trabajo Si quiero utilizar Algún dispositivo Lo tengo que añadir aquí O al rack En algunas prácticas Veréis que tenemos Como dos racks Bien Continúo Entonces Tenemos que conectar Estos dispositivos A los dispositivos de red Que se encuentran aquí A los dispositivos de red Como ya hemos visto Son el switch El router Todos estos que nos aparecen aquí Bien Los dispositivos se pueden conectar De varias maneras Para la conectividad de red Los dispositivos normalmente Se conectan mediante Un cable directo de cobre O de forma inalámbrica Es decir Podemos conectar Estos dispositivos Mediante estos cables O de forma inalámbrica Tal y como está conectado El portátil Al punto de acceso inalámbrico Bien Continúo Para la conectividad De administración Los dispositivos normalmente Se conectan Mediante un cable de consola O un cable USB Vale Los cables de consola Ya hemos visto Que son estos dos De aquí azules Son cables de consola Bien Nota Packet Tracer Calificará el resto De la actividad En cualquier momento Puede hacer clic En comprobar resultados En la parte inferior De la ventana de tareas Vale Aquí En este botoncito De check results Podemos comprobar Y aquí tenemos La El porcentaje De Conforme vayamos realizando La práctica El porcentaje Que vamos adquiriendo De Práctica completa Bien Si vemos Que vamos realizando Y no sube Pues podemos chequear Los resultados Yo normalmente Cuando llego al final De la práctica Y veo pues Uy Está al 96 Al 98 O no sé Que es lo que ha pasado Voy a check results Y miro en que parte He tenido el fallo Puede ser que Me haya cometido Un fallo Al escribir el nombre O cualquier cosa así Vale O incluso una dirección IP Bien Investiga el tablero De cables Incluye Dos cables De consola Estos dos azules Diez cables Directos De cobre Que son Estos que tenemos Aquí en verde Son los Cooper Strike Through Cables directos De cobre Cuatro cables De fibra Estos amarillos Dos cables Coaxiales Vale Estos de aquí Y dos cables De USB Bien Observe que las Bueno El cable en modo físico Más representativos Observe que las Representaciones De cables Son diferentes En este modo Si vamos a La otra parte La parte lógica Se representan De otro modo Bien No pasa nada Cambia el modo físico Haga clic en el cable Directo de cobre Del tablero de cables Vale Hacemos clic En el cable Y nos dice Mueva el ratón Sobre los puertos De PC1 Vale Si notamos Veis que ha cambiado El puntero del ratón Es como una especie De cable Vale Vamos a moverlos Por los puertos En este caso PC1 Tiene un puerto aquí Que es el RS232 Este cable directo No se debe de conectar aquí Sería un cable de consola Que deberíamos de conectar aquí Y el puerto Ethernet Este de aquí Que es donde Debemos de conectar El cable Directo Dice Mueva el ratón Sobre los puertos del PC Hasta que la ventana emergente Fase Ethernet El otro puerto Es para conectar El cable de consola Así lo que yo acabo de decir Bien Con el cable directo De cobre Todavía seleccionado Haga clic en el puerto Fase Ethernet Para conectar el cable Ahora el puerto Debe estar resaltado En verde Bien Si lo pasamos Vemos que se resalta El puerto En color Rosa fucsia Vale Hago clic Y al Conectar El cable Se queda en verde El puerto Bien Conecte el otro extremo Al switch ALS2 Haciendo clic En un puerto Fase Ethernet Voy a hacer un poquito Más grande Esta parte En ALS2 Los puertos Fase Ethernet Son estos de aquí Si vamos pasando El ratón Veréis que se Colorean en rosa fucsia Eso quiere decir Que podemos conectarlo Aquí tenemos Desde el 01 Bueno Este está ocupado El 024 Pero tenemos Todos estos libres Pues lo conectamos En el 01 Por ejemplo Vamos a continuar Conecte el otro extremo Vale Fase Ethernet vacío El cable ahora Debería colgar Entre la PC1 Y el puerto ALS2 Si Si nos hemos fijado Veréis que El cable Al pasar el ratón Está así como Rosa fucsia Y cuelga Desde el ALS2 El switch Al PC Al ordenador Bien Las PC y los portátiles También se puede conectar A dispositivos de red Mediante un cable de consola Vale Si queremos entrar al switch Para configurarlo Lo podemos hacer Mediante un cable de consola A través del PC O de Del portátil Bien O un cable USB Esta conexión Proporciona acceso De administración Vale Lo que yo Os he comentado Haga clic En el puerto RS232 En PC1 Ahora el puerto Debe estar resaltado En verde Tendremos que coger Del tablero El cable de consola ¿No? Conecte al otro extremo Del switch Haciendo Portátiles Conecta dispositivos de red Mediante un cable de consola Haga clic Ah vale Si Haga clic En un cable de consola Y vamos a hacer Clic En la parte De El Puerto RS232 Que es el puerto De consola Del PC Vale Y ahora Tendremos que hacer Clic Vale Vamos a hacer clic En el router Para conectar El cable de consola Vale Le damos al más Para hacerlo un poquito Más grande Y si no tengo claro Cual es el puerto De consola Pues voy pasando Uy Este es el auxiliar Este no Este es el de consola Hago clic Vale Que se ha soltado Aquí No Porque me lo señalas Aquí en el cable de consola Y lo hago pequeñito Y en el puerto RS232 De aquí Si Miramos aquí Véis que el cable Está como en azul Vale Del mismo color que aquí Y ya lo tengo conectado Del router Al PC Bien Si nos fijamos Hemos completado En la práctica Un 33% Conectar estos cables De forma correcta En cada uno de los puertos Nos suma Un 33% Voy a continuar Con la parte 4 Instalar un router De respaldo A los modelos Más nuevos De dispositivos de red Se puede acceder A través de un puerto USB Para la configuración De la administración En vez de utilizar El cable de consola Se utilizará Un cable USB Esto es necesario Porque los portátiles Y los PCs Más recientes Normalmente No incluyen Un puerto RS232 De hecho Mi portátil Creo que no lo tiene Vale Entonces Este tipo De puerto Como que está Un poquito En desuso En los Bueno En desuso No Es que Realmente Ya utilizamos USB para todo Vale Bien Investigue El estante Esto incluye Un inventario De dispositivos De la sucursal De Seward Que no están Instalados Actualmente Vale Pues tenemos Todos estos dispositivos Haga clic Y arrastre Backup router A un lugar En el rack Vale Pues vamos a ver El backup router Es este de aquí Tengo que Llevármelo aquí Al rack Pues hago clic Lo arrastro Vamos a ver Donde me va a dejar Ponerlo Si lo pongo aquí ¿Veis que me dice Que no? No Aquí no Aquí Aquí Pues lo ponemos Aquí en la parte De abajo Y ya está Vale Aquí tenemos El backup router Bien Algunos dispositivos No se encienden Automáticamente Cuando se instalan En el rack Haga clic En backup router Inspeccionar Parte trasera Y busque El botón De encendido Y encienda El router Bien Pues hacemos Clic Y en la parte Trasera Vemos que aquí Esto parece Un botón De encendido Pues hacemos Clic Y supuestamente Ya se ha tenido Que encender Voy a cerrarlo ¿Vale? Solo he hecho clic Y le he dado A encender Bien Continuamos Con el apartado D En el tablero De cables Elija un cable USB Vuelva a la historia Trasera del backup router Y encuentre El puerto De consola USB En el extremo Izquierdo Haga clic En el puerto Para conectar El cable USB Ahora el puerto Debe de estar Resaltado en verde Conecte el otro extremo Del cable USB A cualquiera De los puertos USB Del laptop 1 El cable no colgará Como lo hicieron Los cables Para las conexiones Del PC Bien Pues vamos a hacerlo Cojo Un Un USB Un cable USB Me voy A la parte Voy a hacerlo Un poco más grande A ver Si puedo ver mejor Uy Es que Esto está en mal sitio Bueno Vamos a ver Si paso por aquí Gigabit Gigabit Y aquí Tenemos Vale pues tendremos Que inspeccionar En la parte de atrás Voy a darle con el botón Isperrear A ver si por aquí Tengo Un puerto Esto es de consola Consola Pues no veo El puerto USB Aquí Esto es USB No sé si este Bien aquí Y al USB A ver si tengo por aquí Cachis A ver si tengo por aquí USB 0 Uy pues si que cuelga Si que cuelga O lo he conectado mal O si que está colgando Vale nos dice Los administradores de red Suelen asignar A ver si lo he conectado mal Vuelvo a la vista Trasera Backup router Y encuentro un punto De consola USB Si está bien conectado Voy a mirarlo otra vez Bien Yo creo que si Vamos a ver Haga clic en laptop 1 Pestaña de desktop Y terminal Vale Vamos a configurar El router Desde el Portátil Laptop Bien Aquí Hecho clic en laptop Se me abre Esta parte Necesito ir a la pestaña De desktop Escritorio Y dentro de esta Dentro del terminal Dejamos los valores Porta efecto Y le damos a Ok Bien Do you like to enter The initial configuration Dialogue Vale La configuración De la terminal Ya está definida Con la configuración De puerto necesaria Haga clic en aceptar Pues nada Le damos Normalmente Cuando voy a Configurar No suelo utilizar La configuración De la terminal Ya está definida Con la configuración De puerto necesaria Haga clic En aceptar Es que no Tengo que poner no O si Vale Yo pongo que no Directamente Y ya ha entrado Como podemos ver aquí Tenemos el prompt Del router Vale Nos dice Ahora está en la línea De comandos De backup De router Y debería de ver Lo siguiente Vale Entonces tiene que haberle dado Que sí Pero no pasa nada Ah no Vale Sí Es justamente esto Vale Sí Hay que darle que no Vale No queremos entrar A la configuración Inicial Al diálogo De configuración Inicial Vamos a configurarlo Nosotros mismos Como podemos ver aquí Bien En el apartado E Nos dice Introduzca los siguientes Comandos para Nombrar al router Edge Router Backup Vale Bien Para poder entrar A modo de Usuario Exec Tenemos que poner Enable O con el comando EN Directamente escribiendo EN Nos lo coge como bueno O podemos autocompletar Con el tabulador Pero EN Ya entra en enable Somos conscientes De ello Porque en vez de tener Una especie de flechita Guioncito Nos ha cambiado El prompt del sistema Y nos aparece Bueno Ahora se le llama Hashtag Pero antes era Almohadilla Vale Bien Ya estamos aquí Como podemos ver aquí Ahora configure terminal También me vale Utilizar la versión Abreviada Conf term Y entramos De todas formas Ahora nos dice Que tenemos que Cambiarle el nombre Vamos a cambiar el nombre Vemos que se llama Router Bueno Ahora mismo estoy En configuración Porque lo puedo ver Entre Los paréntesis Vale Tengo que cambiarle El nombre A Edge Edge Router Backup Bien Como lo cambio Con el comando Hostname Espacio Y ahora Tengo que tener cuidado Con mayúsculas Y minúsculas Porque si no El porcentaje De aquí no va a subir Edge Guión bajo Router Guión bajo Backup Está correcto Le doy Y vemos que tenemos Ya el cien por cien De la práctica Nos fijamos Como sé que ha cambiado El nombre del router Pues aquí en el Prompt Del router Ya tenemos ese nombre En vez de router Pues ya se llama Edge Router Backup Como si le quiero poner Pepito De igual Cierro la ventana Del laptop Y vuelvo al armario De cableado De la sucursal Vale Cierro Y vuelvo al armario De cableado De la sucursal Observe que el nombre Para mostrar De Backup Router No ha cambiado Vale Una cosa Es el nombre Que yo le pongo Lógico Fuera Este nombre No ha cambiado El de la configuración De dentro Es otro Vale Eso es lo que Nos quiere decir Aquí Haga clic En Backup Router Pestaña Config En configuración global Observe que Packet Tracer Mantiene dos nombres Para el dispositivo Un nombre para mostrar Y un nombre de host Vale En la pestaña Config Haga clic En Backup Router En la pestaña Config Mantiene Tanto el Display Name Que es el del modo lógico Como el del host name Que es el de dentro Por así decir Cuando vamos a entrar A configurar Si nos fijamos En el modo lógico A ver si podemos verlo Este Sería el nombre Backup Router Vale Que lo podéis cambiar Directamente Haciendo clic aquí No sé si me lo pueden Tirar Aquí directamente Yo puedo borrar Y poner lo que quiera Y el otro Que es el de Administración El que está dentro Lo tengo que cambiar Con el comando host name Entrando en la configuración Bueno Podéis Explorar el resto De la red Si miramos aquí Veis que la conexión Esta Con el dispositivo Se ve La conexión Que tengo Del PC1 Junto Al Edge Que es el cable De consola azul Que hemos puesto También El ordenador Este se ve En negro Pero es el verdecito Es el que hemos conectado Con el switch Todo esto Se puede visualizar Bueno Espero que haya quedado La práctica Suficientemente clara Lo dejaré En la parte de abajo Como de costumbre El PKA El PDF Y si Si necesitáis algo más O algo no ha quedado claro Hacérmelo saber A través de comentarios Y nada Espero que Que tengáis un buen día Y que nos veamos En el siguiente vídeo ¡Gracias!